El pequeño libro del talento de Daniel Coyle, que es he creado un resumen del libro, son el libro trata de 52 consejos para aprender o mejorar tus habilidades, tu talento, pero en este resumen solo vamos a ver 25. Bueno, antes de seguir con el vídeo, te quería dar las gracias por estar ahí, por darle me gusta a los vídeos del canal Crear Activos, por dejar tus comentarios, aunque a veces no estés de acuerdo con todas mis ideas. Te agradezco mucho porque sin ti no sería posible este canal. Bueno, vamos a ver el resumen de este libro. El libro está dividido en tres partes. La parte A es ponerse en marcha, cómo conseguir motivación para empezar a aprender una habilidad nueva. La B, cómo mejorar o perfeccionar las habilidades. Y la C o tercera, mantener los progresos. Vamos allá con el resumen o los 52 consejos del pequeño libro del talento de Daniel Coyle. 1. Observa a la persona en la que quieras convertirte, búscate un modelo. Por ejemplo, si quieres ser futbolista, podrías aprender de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi o de otro futbolista que te guste. Si quisieras ser escritor, podrías aprender de Roberto Bolaño, de Raymond Carver, de un escritor que a ti te guste. 2. Dedica 15 minutos diario a visualizar o a grabar las habilidades en tu cerebro. Visiona la película. Copia lo que harías exactamente en el modelo, lo que haría tu modelo, pero sin hacer nada, sentado en tu sofá o acostado en tu cama. 3. Roba sin complejos, como decía Picasso. Se refería a que copies lo que hacen otro genio, porque realmente las habilidades no se pueden robar. 4. Están ahí, cada persona es distinta. Pero puedes aprender de la manera más óptima robando, entre comillas, de las personas que ya lo hacen como a ti te gustaría hacerlo y estar relacionado con el punto 1 del libro. 4. Lleva un diario. Todos los grandes genios lo han llevado. Apunta tu rendimiento y tus metas, tus conclusiones sobre lo que estás haciendo bien y mal. Haz el ridículo. Si vas a aprender a andar en monopatín, te vas a caer. Si vas a aprender a andar en bici, también te vas a caer. Si vas a aprender otro idioma, pronunciarás mal las palabras. No tengas miedo a ser ridículo. Es parte del proceso de aprendizaje. 6. Esto es Esparta. Nada de lujos. Hacen perezoso a tu cerebro. Manténlo simple. No hagas como estos que quieren aprender, por ejemplo, a jugar al fútbol y se compran las botas más lujosas, la camiseta del equipo más importante. Bueno, manténlo sencillo. Empieza con lo que tienes. 7. Recuerda que hay habilidades duras, como un robot, que tienen que hacerse de una manera, y habilidades blandas, como la que utilizan los humoristas, alemanes, tonos de la voz, etc. En las duras, este es el punto 8. Tienes que ser lento, meticuloso. Mide dos veces, como un carpintero. Repite. Esto lo tienes que aprender a hacer bien. Son los fundamentos de la habilidad o el talento que quieres aprender. Luego, en la 9. En las blandas, en las habilidades blandas, practica. Diviértete y practica. Esto tiene que ver, por ejemplo, si estás aprendiendo a jugar al tenis y no das a una bola, tú sigue practicando. Ríete de ti mismo. Disfruta del momento. Estás aprendiendo habilidades blandas que no son tan fáciles. Pero, por ejemplo, en el mismo ejemplo del tenis, cómo se agarra la raqueta o cómo se ponen los pies, cómo se mueven los pies, son habilidades duras que deberías aprender las técnicas y utilizarlas. Hay muchas habilidades duras. Los dedos en la guitarra, los dedos sobre el piano, los pies, etc. 10. Respeta las habilidades duras. Son fundamentales lo que hablamos. Aprende a hacerlas bien desde el principio. Aunque al principio no avances tanto como quisieras. No existen los dignos prodigios. No caigas en este mito. Perjudica. Si desde pequeño tienes ciertas habilidades, no te las creas. Todo el secreto está en la perseverancia, en la práctica de los maestros que tienes. 12. Encuentra un mentor, un entrenador, un maestro. A. Que te dé instrucciones claras y concisas, cortas. B. Que te imponga, que te asuste un poco, que tenga don de mando. No un camarero que te dore la píldora y te dé buena conversación. No. Alguien que vea tus defectos y te los diga a la cara, sin preocuparse. 13. Y sé que sea mayor. Porque la práctica necesita tiempo. No quiere decir que no haya personas que con 20 años no hayan practicado mucho. Pero si tienes que elegir entre uno de una edad y otro de otra, siempre el mayor. Si los dos tienen la misma capacidad, ¿no? 13. Esta es la segunda parte del libro y tiene que ver con mejorar las habilidades, mejorar tu talento. Y se centra en algo que el libro llama práctica intensa, práctica concentrada. Lo primero, 14. Quítate el reloj. La práctica breve o larga, pero de calidad. Centrado en lo que estás haciendo, aunque sea un minuto. Busca el segmento más pequeño y prácticalo hasta conseguirlo. 16. Esto es lo que se llama mínimo logro posible. Si vas a practicar una palabra en inglés, por ejemplo en otro idioma, céntrate en una sílaba. Pero hasta que no la pronuncies bien o no la sepas escribir bien, no pases a lo siguiente, si tienes poco tiempo para practicar. 17. Lucha. Sin dolor no hay logro. Cada vez que estamos aprendiendo salimos de nuestra zona de confort y al principio estamos perdidísimos. No sabemos ni dónde estamos. Este es un momento muy importante del aprendizaje donde muchas personas se retiran. No te retires. Acepta el dolor, estar perdido como parte de todo el proceso de aprendizaje. 18. Practica todos los días un poco. La práctica diaria ayuda a tu cerebro a mejorar tu cableado mental. Las sinapsis se hacen más firmes, más fuertes, más grandes. 19. Juega. Gamifica tus actividades. Utiliza aplicaciones que te ayudan a jugar y aprender. Cada vez es más fácil esto. En el caso de un deporte es bastante sencillo. 20. Entrena solo. No solo en las clases. O sea, si viene un maestro dos veces por semana a enseñarte a tocar el saxo, entrena todos los días. No 15 minutos, dos horas. Entrena solo. Lo hacen todos los grandes. 21. Piensa en imágenes. Brutal. Te ayuda mucho a memorizar, a recordar. Crea imágenes para palabras nuevas, para nuevos movimientos. Y grábatos en la mente. 22. Errores, acéptalos. Observa lo que pasó. Para esto llegamos a un diario. ¿Por qué cometí este error en este partido, en esta clase? Apúntalo. Y no lo vuelvas a cometer. Los errores es verdad que hay errores que serán recurrentes, pero errores muy grandes o de vago no los vuelvas a cometer. 23. Hazlo pequeño. Por ejemplo, si estás aprendiendo a jugar al fútbol, ¿por qué no practicas con una persona de tenis o de golf? O lo mismo, encestar con una pelota de, en vez de una pelota de baloncesto, con una pelota muy pequeñita de goma. Por ejemplo, hazlo lento. Este truco funciona mucho. Haz las cosas que quieres aprender lo más lento posible. Si estás escribiendo, escribe lento. Aumenta la concentración sobre el proceso físico de lo que estás haciendo. Hazlo a ciegas. Es lo mismo. La vista a veces consume mucho de tu energía en la práctica. Sin embargo, si aprendes a coger tu raqueta con los ojos tapados, verás cómo funciona muy bien y te ayuda a mejorar. Bueno, el libro contiene 27 consejos más. Mi recomendación es que lo compres, lo subrayes. Es un libro de 100 páginas. Muy cortito. Debería estar lleno de anotaciones. Porque es un libro que te va a servir toda la vida. Recuerda que los creadores activos somos generalistas, no especialistas. Estamos capacitados para hablar con personas de cualquier profesión para que nos ayude a construir nuestro activo. Bueno, espero que este video te sea muy útil. Que seas un mejor aprendiz cada día. Y si es así, si te ha servido, por favor, dale un me gusta, deja tus comentarios. Gracias.